Bueno, nosotros continuamos acá con este precioso reto, memorizando las Escrituras. Y tú, ya que aprendiste Filipenses 4, 6 y 7. Repítelo con nosotras. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la nación de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones.